Bueno, ya está la casa de Anapoima, los sacerdotes que quieran ir, ¿cómo es ese proceso logístico? Bueno, la casa empezará a funcionar el próximo mes de mayo. El proceso es muy sencillo, el sacerdote que esté interesado en residir en la casa, solamente tiene que venir aquí a la caja de auxilios y le contamos las condiciones de lo que la casa le puede ofrecer, los costos que tiene residir en la casa y los servicios que le podemos prestar. Si el sacerdote no quiere residir, sino que quiere pasar un descanso o una incapacidad o un tratamiento médico, también no es sino que se comunique con nosotros y le asignamos su habitación y los cuidados que nosotros le podemos ofrecer. ¿Hay un límite de tiempo de estadía o no? No, no, no hay un límite de tiempo. Ya hay dos sacerdotes que pidieron para permanencia todos los días, que están en otros lugares y quieren pasarse a vivir a Anapoima. Y hay otros sacerdotes que quieren estar únicamente una semana o dos semanas o unos días de descanso. Mientras tengamos la posibilidad también recibiremos a sacerdotes que quieren hacer una reunión sacerdotal, por ejemplo, sabiendo que la casa solamente tiene doce habitaciones, ya dos comprometidas, o sea, una comunidad, si prestas algo de cuatro o cinco sacerdotes, pueden llegar allá, estar el día y hacer allá su reunión de comunidad sacerdotal. Cuando esté ya la casa ocupada, todas las habitaciones pueden ir a pasar el día también en la casa y a conocerla y a disfrutar de los servicios de la casa. ¿Incluso hacer uso los fines de semana, por decir algo? Sí, es posible los fines de semana, claro, eso también es posible. Ya apenas tengamos el nombre de la administradora, aunque ya lo tenemos, pero apenas la tengamos contratada, pues colocaremos en la página el teléfono que adquirimos para la casa y allá pueden llamar, con ella pueden hablar y decir, vamos a ir un día o dos días, requerimos esta alimentación o no queremos tomar alimentación y se coordina muy fácil la estancia en la casa. Monseñor, ¿la edad, por ejemplo, de los sacerdotes influye? Por ejemplo, un sacerdote adulto mayor, 90 años que quiera estar o otro joven que quiera ir, ¿eso tiene que ver algo? No, o sea, la casa está pensada para sacerdotes mayores adultos, por supuesto, está diseñada con ese criterio, pero si un sacerdote joven quiere pasar unos días, como dijo, una recuperación de una cirugía, por ejemplo, o ir a descansar 3, 4, 5 días, lo puede hacer y el sacerdote adulto mayor puede vivir permanentemente ahí o también puede alternar con su vivienda en Bogotá, por ejemplo, pasar 8 días en Apoima para avistar un poquito del frío y volver aquí a Bogotá, puede también estarse 8, 10, 15 días. ¿Van a haber como tarifas? Sí, entonces, las tarifas tenemos para los sacerdotes que tengan pensiones muy bajas, o sea, únicamente, por ejemplo, la de la caja y la del mutuo auxilio, que eso es 1.400.000, ellos entonces deben entregar el 80% de su pensión, porque ahí van a recibir absolutamente todo, su alimentación, su cuidado, su lavado de ropa, todo lo van a tener. Les quedan unos pesos para sus gastos ya más personales. Y los sacerdotes que tengan pensiones mayores o tengan ingresos mayores, entonces el aporte será de 2 millones de pesos mensuales. Los sacerdotes que quieran pasar un día con alimentación, entonces habrá un aporte por día de 90.000 pesos. Pero bueno, estos son, ya digo yo, como criterios que se tienen, pero cada caso lo miraremos y cada caso lo tendremos en cuenta, pues para, si hay que asumir más por parte de la caja, los costos pues los asumimos nosotros con mucha alegría y con mucho gozo, porque para eso es la caja, para acoger y servir a los sacerdotes. ¡Gracias!